A esta escuela le dan los últimos toques de pintura, sin embargo sus paredes externas muestran el impacto de las filtraciones y el mal estado del centro. Igual que en otras, los mobiliarios y los baños se encuentran en muy mal estado. Bueno, no, que deberían de por lo menos terminarla completamente antes de abrir la clase, porque los niños pueden enfermar, como están con enfermedad del COVID y todo eso, pueden enfermarse. Yo veo que está bien, están trabajando, están trabajando rápido. En la escuela La Aurora tampoco han corregido las grietas en las escaleras, ventanas rotas y el óxido en las puertas. Igual que en otras, los mobiliarios y los baños se encuentran en muy mal estado. Bueno, yo creo que no, porque si están en esa mala condición, como dice usted, lo dudo que la abran el lunes. Claro que me preocupa, porque todos los planteles deben de estar listos para el lunes. ¿Por qué le preocupa? Bueno, porque considero que ya los niños tienen tanto tiempo sin clase, así, es decir, personal, y creo que ya es hora de que comiencen. Tras más de un año de docencia virtual, el gobierno tiene previsto reiniciar las clases presenciales a partir del lunes venidero. Yasmín Liriano, RNN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!